Un chico llamado Tomoya está cansado de la vida, porque todos los días eran iguales. Él era infeliz hasta en su propia casa, pues tras la muerte de su madre, su padre se la pasaba todo el tiempo alcohólico, y para él, los días eran grises, aunque yo creo que él era daltónico, sino como veía todo gris. Toda su visión cambió hasta que se encontró a una linda chica llamada Nagisa, lo cual cambiaría su vida. La vida escolar de Tomoya era como la de un delincuente, él desafiaba la autoridad junto a su amigo Sunohara, quien también es un chico malo. Y aunque no lo creas, el Tomoya se relacionaba con varias chicas, entre ellas estaban Kiyo y Ryo, las cuales son hermanas, y otra chica llamada Tomoyo Sakagami, la cual es muy violenta, que incluso puede derrotar a unos pandilleros. Mientras tanto, Tomoya se estuvo encontrando con Nagisa, quien se la pasaba todo el tiempo sola, porque no tenía amigos ni conocía a nadie, debido a que reprobó el curso por ser muy enfermiza. Era muy débil de salud. Él fue muy amable con ella, acompañándolo en su soledad y convenciéndola para unirse al club que ella quería, el cual era el club de teatro, pero cuando ella obtiene el valor de unirse, resulta que ese club había cerrado por falta de miembros. ¿Por qué no todo sale bien? Nagisa invita a Tomoya a pasar en su casa, la cual es una panadería y sus padres son un poco raros, pues su madre hace unos panes que saben bien feo, deprimiéndose fácilmente, y a su padre le cae mal Tomoya, porque piensa que le quiere quitar a su hija, y aparte insultó la comida de su esposa. Tomoya decide reabrir el club con ella, que hasta se pusieron a hacer carteles y hacer unas figuras redondas, conocidas como la familia Dango. Todo esto para conseguir nuevos miembros. Nagisa quería compensarle su ayuda jugando un partido de básquetbol con él, pero al estar bajo la lluvia, ella cae enferma. Lo bueno es que solo fue un simple resfriado, así que pudo volver pronto a la escuela, donde empezó a obtener un poco de confianza hasta para saludar a Tomoya cuando se lo encontraba. Tomoya le ayudaba a dejar de ser tímida, pues cuando logren conseguir miembros para el club de teatro, necesitaba socializar y tomar iniciativa en algunos asuntos, pues ella quedaría como presidenta del club. Pero ya hay problemas, porque el consejo estudiantil les quitó sus carteles por no tener su autorización, y llaman a Nagisa hasta el salón del consejo. A pesar de eso, no se rinden, e intentan convencer a los amigos de Tomoya para que también se unan, pero inesperadamente se encuentran con una chica llamada Fuco, quien se la pasaba haciendo estrellas de mar para invitar a las personas a la boda de su hermana, la cual fue profesora de esa escuela. Uy, pero qué cosas, resulta que esa profesora tenía a su hermana menor hospitalizada por estar en coma, por lo que era imposible que Fuco esté en ese lugar. Entonces, ellos recordaron que muchos mencionaban que ahí se paseaba un fantasma. Ellos fueron con la profesora para comprobar, y efectivamente, Fuco seguía en coma, y la profesora ya no se quería casar, porque no quería que Fuco se perdiera la boda. Ellos se sintieron un poco mal, y estuvieron ayudando a Fuco, invitando a más personas, convirtiéndose todos en amigos. Ella rápidamente se ganó a las personas, invitando a mucha gente. Y te preguntarás, ¿por qué no le muestran a la profesora que el alma de Fuco se relaciona con ellos? La respuesta es sencilla, ella no puede verla ni escucharla. A pesar de tenerla de frente, la voz de Fuco no llega a sus oídos. El punto es que ellos lograron convencer a la profesora para que se casara, y hasta lograron obtener el permiso para que la boda se realice en la escuela. Pero la profesora también menciona que el estado de Fuco en el hospital había empeorado, por lo que era posible que nunca despierte. Sería un hermoso final si ella despertara inesperadamente. Pero no es así. Algunas personas que fueron invitadas a la boda, estaban olvidando a Fuco. Ya no la recuerdan, ni pueden ver su alma. Su existencia está desapareciendo. Tomoya y Nagisa dijeron que jamás la olvidarían. Así que un día antes de la boda, se reunieron para practicar como felicitar a la profesora. Pero al día siguiente, ellos olvidaron todo sobre Fuco. No podían verla, ni sabían qué es lo que hacían en ese lugar. Cuando vieron los preparativos de la boda, fue que comenzaron a recordar la boda de la profesora Ibuki. Y después de buscar tantas pistas, lograron recordar a Fuco y volver a verla. Ella siempre estuvo a su lado, a pesar de que no la veían. Llegando el día de la boda, todos los invitados de Fuco llegaron, a pesar de que no la recordaban. Y Fuco felicitó a su hermana para que sea feliz, logrando que la profesora sintiera su alma y la escuchara. Tras todo eso, Fuco desapareció. Y muchos solo conservaron pocos recuerdos de ella, pero pudo cumplir su misión. Pero bueno, ellos siguieron buscando miembros para el club y terminan invitando a una chica llamada Kotomi. Quien se la pasa todo el tiempo estudiando y se le dificulta hacer amigos. Fue Tomoya quien la ayudó a socializar, uniéndola al club donde se sintió muy cómoda. Cuando vuelven a casa, un hombre malo se acerca a Kotomi y se aleja de forma misteriosa. Al día siguiente, pasó lo mismo, y otro día ocurrió un accidente automovilístico, lo que provocó que Kotomi entrara en pánico y se quedara sola en casa. Un día, Tomoya logró encontrarse con la persona misteriosa, y le pregunta la razón por la que buscaba a Kotomi. Pues resulta que los padres de Kotomi eran unos científicos importantes que descubrieron que existían mundos ocultos. Pero luego, murieron. Cuando Tomoya va a la casa de Kotomi, obtiene una revelación, recordando que ellos ya se conocían cuando eran niños. En el pasado, Kotomi era muy feliz con sus padres. Conoció a Tomoya, que se la pasaba jugando cerca de su casa, convirtiéndose en su primer amigo. Al llegar el día de su cumpleaños, sus padres tuvieron que viajar por su trabajo, y Tomoya tampoco llegó a su celebración. Ella odió a sus padres por no estar en ese día. El hombre misterioso resultaba ser un compañero de trabajo de sus padres, y fue quien le informó sobre su muerte ocasionado en un accidente aéreo. El hombre quería la copia de la investigación que se encontraba en su casa, porque eso era importante para el mundo. Pero Kotomi quemó los papeles que creía que eran de la investigación, pero eso no le regresó a sus padres. Ella se la pasó sola, y sintió remordimiento por quemar los papeles. Desde eso, Kotomi estudia mucho para tratar de recuperar la información que habrían creado sus padres. Cuando Tomoya se entera de esto, comenzó a arreglarle su jardín, y sus amigas también le ayudaron. Así, celebrarían el cumpleaños de Kotomi todos juntos, y lograrían que vuelva al mundo exterior. Resulta que cuando Tomoya era niño, no volvió a la fiesta de Kotomi porque le había dicho que invitaría a más gente. Pero de todos, ninguno aceptó. Por la vergüenza, decidió no ir, pero a último momento, va a verla, encontrándose a Kotomi sola mientras su casa estaba en llamas. Volviendo al presente, Kotomi decide volver al mundo exterior, y su padrino, el cual era el hombre misterioso, le entrega una maleta que contenía un regalo de sus padres, un oso de peluche, y una carta que le decía que a pesar de las lágrimas y el dolor, la vida es hermosa. Pues los papeles que ella quemó, solo eran un catálogo de osos que querían regalarle. Ella, celebró su cumpleaños actual feliz, y sin remordimientos del pasado. En un día inesperado, la hermanita de Tsunohara, llamada Mei, va a visitarlo después de no verlo por mucho tiempo, pero poco después, se volvió a ir. Resulta que ellos ya tenían los miembros suficientes para reabrir el club, pero aún no se podrá hacer, porque necesitaban a un profesor que los asesore. Como no había alguno disponible, no podían reabrirlo, ni podían compartir a un profesor que fuera asesor de otro club, todo por las reglas del consejo estudiantil. Por este motivo, Tomoya decide apoyar a Tomoyo para volver la presidenta del consejo, porque así sería mucho más fácil abrir el club de teatro. Él estuvo ayudando a ser más popular entre los clubs, y a eliminar los estereotipos que le hacían. Así, ella empezó a llamar la atención de todos, y al final de todos, sí se convirtió en la presidenta, y hasta abrió el club de teatro. El Tomoya y Nagisa se la pasaron más tiempo juntos, y terminó viviendo en su casa temporalmente, ya que como te había mencionado que Tomoya tenía problemas con su padre, pues decidió que distanciarse por un tiempo era lo mejor. Mientras vivía con ella, le estuvo ayudando a buscar una historia que Nagisa quería interpretar, pero el padre de Nagisa habla con Tomoya, diciéndole que no quiere que se encuentren con un álbum de recuerdos, en el que se podía ver a los padres de Nagisa siguiendo sus sueños. Pues en el pasado, Nagisa estuvo a punto de morir, debido a que ella estaba muy enferma, y su padre decidió ir a cumplir con sus asuntos volviendo rápido. Pero al volver, Nagisa estaba fuera de casa, en muy mal estado. Desde eso, ellos decidieron cuidarla abandonando sus sueños, porque para ellos, su hija era más importante. A pesar de que todo salió bien, el padre de Nagisa no quiere que ella se entere de todo esto, porque lo más probable, es que ella se sentiría culpable por todo lo que pasó. Luego de todo eso, si logró conseguir el guión de la historia, y todo el club de teatro se puso a practicar, porque pronto se acercaba a un festival en el que se presentarían. Pero antes de eso, Nagisa termina encontrándose con el álbum, y sintió que ella solo le trajo desgracias a su familia, ya que hasta su padre llegó a ser actor, y lo dejó todo por ella. Al llegar el día del festival, cuando fue turno de Nagisa al estar en el escenario, cayó en llanto, porque ella quería que sus padres siguieran sus sueños, porque en las imágenes se veían que eran felices. Inesperadamente, el padre de Nagisa entró épicamente, diciéndole que dé lo mejor de sí, que cumpliera su sueño, porque los sueños de un hijo, son los sueños de un padre. Nagisa logró obtener la confianza que necesitaba, su actuación en el escenario estuvo bastante bien. Desde eso, Tomoya y Nagisa empezaron a pasar más tiempo juntos, recordando cómo se conocieron y lo bien que se sintieron. De la nada, Tomoya termina declarándose, y ella acepta. Y te preguntarás, ¿en dónde estuvo el beso? ¿Qué pasó después? Pues eso lo verás en Clannad After Story, y lo resumiré solo si este video llega a los 3.000 likes. Quiero darle las gracias a Jorge Carrizales, que se volvió miembro del canal. Recuerda suscribirte y compartir el video con tus amigos, sígueme en Twitter, Facebook e Instagram. Y recuerda, yo soy el Dr. E, y tú, tú eres sexy. Vaya, casi olvido enseñarte cómo registrarte o crearte una nueva cuenta en Project Z. Es muy sencillo, primero das clic en registrarte, aceptando los términos. Introduces mi código DOOTAKU, de esta manera ayudarás al canal. Seguidamente, introduces tu fecha de nacimiento. Yo pondré una fecha aleatoria. Le das a siguiente, introduciendo tu Gmail. Seguidamente, te enviarán un código de verificación. Esto, para mantener la seguridad de tus cuentas. Una vez te llegue el código, lo introduces y listo. Ya tienes tu cuenta verificada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!